6 con 18 minutos, muy buenos días, ya despertamos, despertamos con información muy importante del sistema frontal 47. Oye Sammy, pero si ya estamos en primavera, como frente frío, todavía nos faltan, todavía nos faltan, es una temporada que va a finalizar hasta mediados de mayo. Ponga atención, vamos en el número 47 y son más de 60 sistemas, los últimos van a estar ya nada más favoreciendo algunos vientos o algunas lluvias con el inicio de la temporada de lluvias, pero bueno, eso es más adelante, ahorita vamos con el número 47 que tiene una amplia masa de aire frío extendido prácticamente a todo el norte, desde el estado a mitad de Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y se extiende hacia el centro y sur del Golfo de México, entonces la trayectoria de los sistemas frontales es así, se desplazan en dirección este, sureste, detrás de él, masa de aire frío que le impulsa y delante de los sistemas frontales siempre va a haber inestabilidad, es aire frío rompiendo aire cálido, entonces vienen las lluvias y vienen los vientos, vientos que están presentes en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, incluso hacia Chiapas, Oaxaca y se extenderán en zonas del sureste mexicano para el día de mañana en lo que finalmente sale. Y bueno, pues vemos las altas presiones están bien instaladas aquí en la zona centrooccidente, prácticamente desde Sinaloa y hasta Guerrero, continuaremos con 30, 35, 40 grados centígrados, como ve, para que usted lo sepa, 40 grados centígrados ya de primavera hacia la zona centrooccidente y partes de El Bajío y la nubosidad se mantiene en Baja California Sur, solamente favoreciendo nublados. Vamos a ver ahora las temperaturas en el norte, ¿cómo no? En TJ llegamos a máximas de 31 grados centígrados en Tijuana, una mínima de 11 en Mexicali, llegará a 33 en Hermosillo, Sonora, la Tierra de Cristal, máximas de 39 grados centígrados, con mínimas de 18 en Chihuahua, capital 24, con mínimas de 10, Monterrey, Nuevo León, llega hoy solamente a 15, por efecto de sistema frontal, con lluvia, ¿cómo ve? En San Luis Potosí, la Tierra de Stahl, 18 grados centígrados, máxima mínimas de 9, Zacatecas 6 grados, despierta Durango 9, llegará a 27 en el transcurso de la tarde, y La Paz, Baja California Sur, 31 grados centígrados, calor y sol, calor y sol también en Vallarta, calor y sol en Morelia, con 29 grados centígrados, calor y sol en Acapulco, con 33 grados centígrados, mucho solecito también en Puebla, pero con una máxima solamente de 25 grados, una mínima de 9, el bellísimo, bellísimo puerto de Tampico, Tampi Bay, máximas de 24 con mínimas de 17, hoy con este ligero evento norte y con lluvia proveniente del sistema frontal 47, Ciudad de México llegará a 24 grados centígrados, que es una baja de termómetros, lo mismo en la zona centrooccidente, esto se debe a la masa de aire frío de este sistema frontal, las lluvias y los vientos presentes en Veracruz, en Campeche y la Blanca Mérida, de los 40 grados centígrados, baja hoy a 32, lo mismo en Villahermosa, Tabasco, baja a 34, debido a justo el paso de este sistema frontal, lo mismo en Oaxaca, en Tuxtlau, Tires, Chiapas, con 35 grados centígrados, y Cancún, con pronóstico de tormentas eléctricas, 30 grados centígrados. Queridísima Cristal, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información. La información del pronóstico del tiempo, queridísimo Quique, 7 con 8 minutos, muy bien, vamos a darle un vistazo al país, pues qué va a suceder, masa de aire frío está instalada desde la costa de este de Estados Unidos, favoreciendo mañanas y noches frías en toda la línea litoral del Golfo de México y también hacia el norte y noreste, desde el estado de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Esta masa de aire frío estará además acompañada de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. Claramente un evento norte hacia la zona costera de Tamaulipas y celdas de tormenta el día de hoy en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, en Tlaxcala y se extienden las mismas celdas de tormenta hacia la zona del norte y centro de Chiapas. Canales de baja presión van a ir desplazándose con la salida de este sistema frontal hacia Veracruz, Tabasco y Campeche. De igual forma, los vientos estarán presentes a la península de Yucatán, a Campeche de 60 a 70 kilómetros por hora. Es el sistema frontal 47 el que hace que hoy se mantengan las temperaturas más frías y más frescas en el Valle de México y en la parte oriente, incluyendo el noreste. Y el contraste está de altas presiones hacia la zona centro occidente. Altas presiones nos dice desde Sinaloa y hasta Guerrero, favoreciendo 30 a 35 grados centígrados. Continuaremos hoy y las próximas 96 horas. Ahora en la parte noroeste, en Baja California y en la zona costora de Sonora, se mantendrán los cielos mayormente nubladitos, pero el temporal de lluvia está escaso. Vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a máximas de 24 con mínimas de 10 grados. Nos vamos así para jueves, viernes y el sábado otra vez volvemos a aumentar a 27 grados centígrados. Condiciones muy similares a las que habíamos estado presentando prácticamente desde la semana pasada. En Guadalajara, Jalisco, Tapatíos, muy buenos días, muy good morning, ¿qué tal? 7 con 10, es momento, es momento de su café, no se le vaya a olvidar, por favor. Vamos a enojar. Máximas de 31 grados con mínimas de 12, jueves, viernes y sábado continuaremos con cielos parcialmente nublados por allá en Guadalajara, en la zona centro occidente y en todo el Bajío, 30 grados centígrados por la tarde, como vea agradable. En Monterrey, Nuevo León, las temperaturas bajaron, Sammy, yo lo sé. Vamos a máximas de 15 grados con mínimas de 11, el sistema frontal 47 estuvo rudo al noreste del país, hoy vamos a estar así, mañana todavía en 18 grados y el sábado, el sábado aumentamos a 24 con mínimas de 16. Y Culiacán, Sinaloa, muy buenos días. También hablamos que hacia el norte del país los termómetros se modificaron y aquí ahorita ya aumentaron de nueva cuenta. Nos vamos hacia 37 grados centígrados, casi los 40. Todo lo que es Sinaloa y la parte noroeste se mantiene más despejada y más calurosa, casi unos 40 grados centígrados, desde hoy y hasta el domingo. Mi queridísimo Kike, vámonos contigo del otro lado del estudio, más información.